Juan Manuel Márquez, buenos días. Bueno, pues entrenando allá en el gimnasio Romanza con Nacho Beristáin, platícanos, se habla de que regresas en septiembre a tu despedida de este gran ídolo del boxeo mexicano. ¿Qué tal? Primero, gusto saludarlos. Estamos viendo a ver qué es lo que viene. Estamos viendo a ver cómo me siento físicamente, cómo sigue mi rodilla y posiblemente vamos a ver si se puede hacer algo. ¿Qué te han dicho los doctores de tu rodilla, Juan Manuel? Pues ahí va, que no es de operación, que es de rehabilitación. Es un tratamiento al cual tengo que seguir al pie de la letra y sobre eso ver cómo me siento a futuro. ¿Y las posibilidades de despedirte aquí en México entonces están a pentes? Sí, para mí sería genial y para mí sería algo formidable, pero como te digo, no puedo yo hacer nada si mi lesión continúa y si no me siento bien. En caso de que la lesión continúe, ¿qué tipo de despedida ante el público buscarías tener? No, vamos a ver. Yo creo que si la lesión continúa y no me suelta, yo creo que vamos a tener que decirle adiós al deporte que me dio todo. Y ya, básicamente sería eso, y agradecerle a la gente todo su apoyo. ¿Seguir apoderando a peleadores sería el siguiente paso? Posiblemente, no sabemos. Hay que ver primero. Hay que ver y seguir apoyando, seguir pasando nuestras experiencias, lo que hemos aprendido. Yo creo que va a ser punto importante para los demás. Fernando Márquez, muy amable, muchas gracias por tus palabras, pero a vosotros nos acudí en forma. Gracias, igual.